Las dinámicas de esta décima conferencia de las FARC siempre están siendo las mismas. A las siete de la mañana hay un briefing sin preguntas, donde alguien del secretariado nos explica qué punto se va a tocar en las sesiones. Las sesiones son a puerta cerrada, no se pueden entrar, están bien custodiados y hasta las seis de la tarde no tenemos noticias. A las seis de la tarde hay una rueda de prensa con nueve preguntas ya pactadas, tres para medios internacionales, tres nacionales y tres medios alternativos, con lo que tampoco estamos teniendo mucha información que no sea rigurosamente oficial. Otro elemento importante es que no tenemos una conexión a internet buena, se cae el internet cada dos por tres, con lo que es difícil mandar videos, textos y fotografías. La convivencia entre los periodistas y los guerrilleros está siendo muy buena, entre otras cosas porque ellos tienen la consigna de hacernos la vida muy fácil en un sitio donde vivir realmente no es nada fácil.